El vigésimo Encuentro Nacional de Conjuntos Artísticos Integrales de Montaña tiene entre sus bondades las de cambiar la cotidianidad en cada sitio al que llegan las agrupaciones participantes. Te encuentras con todos los conjuntos del país, los cinco, y aquí adquieres muchas experiencias, aquel conjunto hace esto, aquel hace lo otro, nos encontramos por las noches, intercambiamos experiencias, y eso para mí es muy importante. El colectivo en pantalla representa a la provincia suroriental de Granma, considerado el más integral entre los de su tipo. El mismo ha merecido reconocimientos importantes como el Premio Nacional de Cultura Comunitaria, la réplica del machete de Máximo Gómez y la bandera de honor de la Unión de Jóvenes Comunistas, entre otros. El conjunto granmense surgió en el año de 1992. Tiene su sede en el municipio de Huey arriba e integra en su membresía a instructores de arte, soldados y creadores del movimiento de artistas aficionados. Me pasé cuatro años en la escuela de arte, ahora estoy pasando el servicio militar, ya casi estoy terminando, son seis años en esta provincia donde he aprendido mucho sobre el arte. Y creo que sí, que es una experiencia genial. El CAIN es, aprendes muchísimo, aprendes mucho, aprendes a bailar, porque es integral, ya su nombre lo dice, tienes que ser integral. Me ha aportado bastante, yo no sabía casi nada de actuación, he aprendido de actuación, sé tocar instrumentos, te da amplia cobertura aprender de todo sobre el arte. Como reto fundamental está la familia, que el conjunto trabaja 24 días y descansa seis. Después del periodo de montaje de un espectáculo te vas para la sierra y sales de una comunidad, doce, una de la madrugada vas para la otra, el otro día trabajas por la mañana con los niños. Los de literatura hacen acciones de superación en las escuelas. Nadie duda que esta labor conjunta entre el Ministerio de Cultura y el Ejército Juvenil del Trabajo es una de las alianzas más eficaces en la consolidación del quehacer cultural comunitario en nuestro país. El Encuentro Nacional de Conjuntos Artísticos Integrales de Montaña es una cita bienal con carácter competitivo que comenzó el pasado 31 de julio en la ciudad de Bayamo y se extenderá hasta el próximo 7 de agosto. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Noticiero Cultural.